Muchos días van a ser grises Pero el cielo estará siempre rosa Y la hierba se pondrá al sol No te preocupes por el agua verde Pruébelo Siéntalo Pruébelo Siéntalo Por el agua verde Pruébelo 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 Se pondrá razón, no te preocupas por el agua mía. Se pondrá razón, no te preocupas por el agua. Se pondrá razón, no te preocupas por el agua. Se pondrá razón, no te preocupas por el agua. Se pondrá razón, no te preocupas por el agua. Se pondrá razón, no te preocupas por el agua. Se pondrá razón, no te preocupas por el agua. 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 No te preocupa por el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 I just deserve it baby I know it for sure Know 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 for sure Without you I can't survive Delaving my life Delaving my life Delaving my life To be continued To be continued Love 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 Know for sure Know for sure Know for sure Know for sure No, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, 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 no.